¡Bellezas! ¿Cómo están? Bueno, yo ya fui al gimnasio, tuve juntas, estuve editando video nuevo, muchas cosas que están pasando, estoy a la mitad del día, pero tengo cosas que hacer. Tengo un zoom, tengo una junta, tengo que ver a unas personas en un ratito, así que quiero refrescar mi cabello. ¿Cómo lo voy a hacer? Te voy a contar cómo lo hacemos. ¿Cómo voy a usar mi producto favorito? Rizos Curls, un spray con agua, un difusor, este Refresh and Detangle Spray que me gusta mucho. Bueno, aquí vamos. Primero voy a refrescar un poquito el cabello con agua, ¿ok? Al humedecer un poquito va a absorber mejor el producto. Después del agüita, a mí me encanta utilizar este Refresh and Detangle Spray, me encanta, ¿ok? Entonces, primero lo sacudo para que se active bien todo el producto. Me echo un poco, así, ¿ven? Trato de que llegue a todo el cabello. Ya que está, le vuelvo a echar otra pasadita de agua. Paso mis deditos así, ¿verdad? Y voy construyendo el rizo. Me gusta ponerle esto encima. El Curl Defining Cream. Ahí está. Un poquito así nada más, ¿ok? Lo calientas en las manos, así, ¿ok? Y entonces lo ponemos. Lo ponemos muy, muy, muy bien. Lo juntamos en nuestros pelos maravillosos, nuestros cabellos gozosos y bellos, ¿ok? Y ahora empezamos a trabajar el cabello, ¿ok? Ahora viene la parte en la cual vamos a usar el difusor. Acuérdense que esto es para refrescar el cabello, ¿ok? Queda mucho más bonito saliendo de la ducha. Dejas que se te seque un poco y le haces este mismo proceso. Pero esto es así como ultra rápido en la mitad del día. Me gusta empezar en el mínimo y muy caliente. Entonces pongo las puntitas y lo voy haciendo como un acordeón. ¿Ven qué lindo va quedando? Las puntitas se ponen y se va haciendo como un acordeón. ¿Ven qué bonito va a quedar? Tú lo vas acomodando para que agarre el rizo deseado, ¿ok? Y deja con tus mismos deditos lo vas apretando, ¿ok? Así, ¿ven qué lindo está? Le doy otra pasada de agua. ¿Vieron? Tras y tras. Así, no mucho. Solo así. Y le volvemos a dar otro más. Agarro un poquito de spray de pelo súper fino. En este caso vamos a usar el de mi querido Orbe. Le ponemos así un poco y solamente le damos esa última pasada con las manos, ¿ok? Las puntitas para que, así como se dice en México, para que amarre. Quedó hermoso. A mí me gusta abrirlo así un poquito. Y ya. Quedó muy lindo. Quedó fresh. Quedó curly. Quedó wild, salvaje, bonito, natural, cute. Lista para el resto del día. Disfruten, pásenla bien. Hay cosas naturales como esta. Me encanta. Besitos a todos. Chao. Feliz resto del día. Chao.